La Mantequilla Esa es tuya, ¿eh? Pues no. Yo para qué quiero esto. Cuando bajemos hasta la segunda curva, a la derecha, nos metemos por el bosque, hacemos tramos de bajada y después ya cogemos otra vez la cantera. Coño, que me voy. Esta, esta, esta. Marica, te has quitado. Ay. Sube para arriba, Juanillo. Ay. Veamos, la escena ni la paga. Está un poquito mojado esto, ¿eh? No, no lo he visto. Se moja ahí, ¿no? Sí. Me estoy mojando entero. Hostia la rama, tío. Está fresquita, menos mal que me vas quitando el agua. ¡Uy! ¡Hotia puta! ¡El barranco! ¡Ojo! ¡Hostia, que se mueve! ¡Cuidado que no se caiga! ¡No vea el pedrono que ha saltado! ¡Ajo aquí eh! ¡A patines! ¡Oto! ¡Oto el paraguas! ¡Mierda que me he parado! ¡Tío, que aquí llueve, macho! ¡Estoy empapando! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! Se me ha enganchado en el brazo. Sí, un poquito. ¡Un poquito! Ahí, ahí, pajarito, canta, canta. ¡Hijo de chaval! Me cae agua del casco como si estuviera lloviendo. Por la derecha... chungo, ¿no? No sé si se puede por abajo. Bueno, da igual. Sí, ya. Pero ya que me he metido, voy por arriba. Sí, bueno, pero subirlo está jodido, eh. Hay que subir andando. Vamos a tener que meter un gato de 40 toneladas. En la mochila, ¿no? Yo creo que con un cartucho dinamita, yo creo que... ...la hacemos flotar. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zarza! ¡Mierda! ¡La puta! ¡Ah! ¡Me la he echado la mano! ¡Ah! Bueno, solo el trocito este, después se arregla. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Venga, va, que esto ya es bueno. ¡Sin pala! ¡Sin pala! ¡Sira, Juan! ¡Sin pala! Está limpito de agua, ya de tierra. Muy bonito, sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Qué entorgeto, tío! Con la cabeza. ¡Venga, que pasa bien! No hay que pensárselo tú, hay que darle gas. ¡Cuidado! ¡Aquí, barro! ¡Vamos! 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 como esta esto chaval si no cabe la bici yo ¡Woo! La Paz ¡Hostia! ¡Extrafácil! Para maridones. Es ideal para ir con familia. Esto de ser con la suegra, mejor, ¿no? Para los que le tienen una práctica de vida. ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Jajaja! Espérate aquí un momento, espérate. Que vengan estos. Por la derecha, Juan. Me ha tocado la rama esa de la derecha. Sí. A mí también, ¿eh? Me ha tocado el manillar un poco más y voy a suelo, ¿eh? Nos hemos agarrado fuerte. Digo, tío, ten cuidado con la rama de la derecha. Lo ha tocado él y yo también. Tú no la has tocado. La cara que tienes que no la has tocado. No, él no. Yo me he metido en el surco. Porque él se ha metido por la izquierda, por el surco. Cualquier día a Rafa le metemos larga a ella. Sí, sí. Ahí voy bajando más, ¿eh? No, pero ya no, ya no bajó tanto. ¡Uff! ¡Jajaja! ¡No! Hacia la izquierda, arriba. ¡No se puede ir! 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 Por favor, por favor, por favor! ¡No se puede ir! ется, en el barrio chino oscarga tener todavía. ¡ mucha miedo, quizás empezó! ¡Mira una aerobina! UIIIIIII ahí, 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 ahí AY, 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 AY ¡Cuidado! Es que cerrado estaba eso, eh, tío Aquí hay que meter largas ¡Cuidado! 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 ¡Joder! ¡Fora Zarzuka! ¡Qué guapo! Bueno, hay un poco más algo disparado ¡Uh! ¿De qué me ha ido? ¡Bien parido este trozo! ¡Te voy a dejar pasar pero no! No, no, tú tranquilo, sí, va bien ya Un poco más algo disparado ¡No! ¡Vocifo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cadami! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy! ¡Me te pillo! ¡Me voy! ¡Puto rebufo, tío! ¡Ven! Se ha llevado a la papelera el cabrón Ay, ay, al suelo Ya es que me ha dado risa y no he podido evitarlo Uff, cansado tío, vaya leñazo tío, joder Buen día Ay, cansadísimo Bien Se ha llevado a la papelera el cabrón Se ha llevado a la papelera el cabrón Ay, ay, al suelo Ya es que me ha dado risa y no he podido evitarlo Cansado tío, vaya leñazo tío, joder Buen día Ay, cansadísimo Buen día Gracias Ay, cansado Ay, cansado Ay, cansado Ay, cansado Ay, cansado Ay, cansado Ay, cansado